hola amigas bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les tengo un vídeo de truquitos para hacer que nuestras pompis se nos vean más grandes así que les voy a estar mostrando las prendas que nos favorecen y también las prendas que no nos favorecen para nada yo no tengo las malgas de kim kardashian pero tampoco me considero plana así que se podría decir que estoy como en el medio tengo ahí mi poquito aunque sea para el gasto pero si ustedes quieren saber cuáles son estos truquitos quien sea ver este vídeo comencemos con una de las prendas que no nos favorecen y son los shows hasta la cintura que quedan demasiado apretados este tipo de prendas no sólo nos aplastan el poquito de nalgas que tenemos sino que también nos sacan rollitos ya que quedan muy apretados en la cintura y lo peor es que son demasiado incómodos ahora lo que sí nos favorece son este estilo de prendas que quedan acampanadas ya sea en jones faldas vestidos y rompers aparte de ser unas prendas cómodas y frescas también nos ayuda a que se nos vea más volumen en las caderas y también en la parte de atrás así que este tipo de prendas te van a favorecer muchísimo si no tienes mucha cadera y pompas yo personalmente soy fanática de estas prendas en especial durante la temporada de calor otra de las prendas que también nos favorecen muchísimo son las faldas tuvo especialmente las que son de esta tela estas faltas le dan una forma muy bonita al cuerpo y ahora otra prenda que no nos favorece estos pantalones inspiraron este vídeo cuando yo vi las fotos lo primero que yo dije fue y dónde está mi poquito de nalgas el estilo y tela de este pantalón no se adaptan a nuestro cuerpo sino que nuestro cuerpo se adapta a la forma de pantalón el pantalón está hermoso y fresco pero si no queremos vernos planas tenemos que evitar nos este estilo de ropa y también estas telas que son demasiado delgadas ahora estos jeans tampoco nos favorecen porque tampoco se adaptan a la forma de nuestro cuerpo y esto pasa porque no son de tela estrés sino que son de una tela dura que no se estira ahora vean la diferencia con estos otros jeans que si son estrés y que se adaptan a la forma de nuestro cuerpo y no sólo nos abrazan el cuerpo sino que nos ayudan a darle mejor forma como pueden ver la pompa se ve más redonda y formada y los otros jeans le dan una forma cuadrada otros truquitos simples que también nos ayudan son la postura el tener buena postura hará que nuestro cuerpo se vea más formado y los zapatos altos le dan una manita a nuestra postura también los pantalones en colores claros hacen que la pompa se vea mejor y si el pantalón tiene bolsas pequeñas en la parte de atrás muchísimo mejor y si las bolsas tienen detalles llamativos aún mejor ya que esos detalles le dan volumen a nuestras pompas bueno mienta bonita esto ha sido todo por el día de hoy es porque este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude si ustedes saben que algún otro truquito que nos ayuda a que nuestras pompis se nos vean más grandes de menos a ver aquí abajito en los comentarios muchísimas pero muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y ya los veo en el próximo video bye